Yo no valgo nada sin tu amor, somos un solo corazón Nuestro juramento de amor, nadie, nadie lo romperá Y vuelve con más fuerza, el mundo le tiene en tu corazón Y tu chulita hermosa, los Dani, con amor Esta es mi canción, para ti mi corazón Te entregué mi corazón, mi vida entera Seguro de tu querer, mi gran amor Lo mismo siento por ti, nunca lo dudes Por eso yo te entregué todo de mí Yo no valgo nada sin tu amor, somos un solo corazón Nuestro juramento de amor, nadie lo romperá Mi cuerpo y mi alma son de ti, como tú eres para mí Todo es perfecto entre tú y yo, somos juego de amor Con sabor, chorita bonita, baila mi salai Con cariño para todos los residentes bolivianos Que se encuentran en España, Brasil, Parú, Chile, Argentina, Estados Unidos y en todo el mundo Me entregué mi corazón, mi vida entera Seguro de tu querer, seguro de tu querer, mi gran amor Lo mismo siento por ti, nunca lo dudes Por eso yo te entregué todo de mí Yo no valgo nada sin tu amor, somos un solo corazón Nuestro juramento de amor, nadie lo romperá Mi cuerpo y mi alma son de ti, como tú eres para mí Todo es perfecto entre tú y yo, somos juego de amor Yo no valgo nada sin tu amor, somos un solo corazón Nuestro juramento de amor, nadie lo romperá Mi cuerpo y mi alma son de ti, como tú eres para mí Todo es perfecto entre tú y yo, somos juego de amor Cada día que pasa, te quiero más mi amor Todo es perfecto entre tú y yo, somos un solo corazón ¡Soy, amor! Tischengría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!